¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¿Te correspondió un beso? Sí. Por un momento. Después ella me empujó y me dijo que no lo volviera a hacer. No hagas que me arrepienta por no haberte matado aquel día en la playa. Alejandro. Tienes toda la razón. Te entiendo. Pero yo también pude dejar que Juventino y su gente te matara aquella vez, ¿no? En aquel entonces Monserrat te odiaba. Yo pude haberme aprovechado de eso. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Lo que sí repito y es cierto, quiero mantener a Monserrat muy lejos de mi Alejandro. Cuando la tengo cerca, no puedo contenerme. Cállate, cállate, cállate. Si te atreves a tocarla de nuevo, te juro que esta vez sí te mato, aunque nunca pueda salir de esta maldita cárcel.